Señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta encargada, de acuerdo al artículo 140 del área orgánica de la función legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la votación para apelación de la presidencia, de acuerdo a lo solicitado por la asambleísta Leonardo Berresueta. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Legislador Carlos Vera. Gracias. 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 Señor secretario, por favor, cierre la votación y consigne los resultados. Con su autorización, señorita presidenta encargada, me permito informar que contamos con 42 votos afirmativos, 71 votos negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. No ha sido aprobada la solicitud de apelación a la presidencia presentada por el asambleísta Leonardo Berresueta. Leonardo Berresueta.